Bueno, no sé, tiene que ser un nombre impactante, un nombre así, perfecto pues. ¿Qué nombres te gustan a ti? No sé, señora Vicky, imagínese, usted tiene como un montón de meses por delante. Además, no sé, solo debería escoger con su marido o su esposa. Bueno, sí, sí, yo sé, pero es que quiero tener algunos nombres para después preguntarle a Diego a ver qué le parece. Bueno, si es varón, por supuesto que le voy a poner Diego. Diego, Diego es un nombre precioso. ¿A ti te gusta Diego? ¿Y si es niña? Mira, señora Vicky, la verdad, no se me ocurre, yo soy muy mala para los nombres. Además, todavía no me siento bien, no se me ocurre nada. Ay, verdad, chica, que desconsiderada yo. Tú que no sales del consultorio y yo volviendo usted loca aquí con lo de mi barriga. Ay, perdóname, Paula, pero es que yo estoy tan contenta que no puedo pensar en otra cosa que mi barriga. Ay, bueno, tranquila, así es verdad. Primero tú te tienes que poner bien y después seguimos pensando en lo del nombre, ¿sí? Ajá. Mira, ve, Gafo, mira la cosa para que aprendas. No toca la broma tan difícil, chom. Atiende pues, atiende. No, 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 pana, a mí lo que me da es pena, chicos. Yo lo que tengo es tremenda vergüenza, pero está me moviendo así, chom. Permiso, permiso. Buenas, mi nombre es Jesús del Valle. Ah, mucho gusto, panita, encantado. Yo soy el productor de este espectáculo. Me dijo Tamara que ustedes son sensacionales. No, sensacionales como el sábado, papá. Y eso que no nos habéis visto en Talcadito los dos aquí. Ah, caramba, pero veo que el caballero como que no se encuentra muy a gusto en un ambiente como este, ¿no? No, no, ¿sabe qué pasa? Que a él le da burda de vergüenza eso de desnudadas y tal, pero ya yo hablé con él y lo convencí. ¿Qué pasa? Que él es burda de tímido. No, no. Más bien, penoso. Bueno, caballero, déjeme decirle que este Nike Club es sumamente exigente con sus empleados. Pero si es cierto lo que me dijo Tamara acerca de ustedes, bueno, yo puedo hacer una excepción total. Para cada tipo de hombre, siempre hay una mujer. ¿No es cierto? No, mi panita, yo me voy. No, chico, quédate quieto, quédate quieto. Cuál es el millón de bolos, pana. Ah, millón, no, por favor. Mire, que hay turistas que colocan 100 y hasta 200 dólares en esos bikinis. Usted se puede ganar, mire, como 3 millones aparte de su sueldo. Eso sin contar las europeas que se vuelven como locas cuando venga un morenito así como ustedes. Y se los llevan a vivir a Alemania, a Suecia, a Inglaterra. Usted se imagina así todo morenote, grandote, en medio de la nieve de Berlín. Va a ser como una mosca en un vaso de leche. Todo el mundo se va a dar cuenta. Ahora piense, piense, piense en el futuro, en el futuro que tiene por delante. Piénselo. Bueno, sí, sí va. Pero me pagas mi seta ticket. ¡Llévate! ¡Tamán! Con qué conspirandito, ¿no? No, chico, tú sabes lo difícil que es conspirar con menos de cuartilla y media. Además, yo no conspiro, yo escribo. Mira, te quiero presentar a una amiga a la que te va a quitar el puesto. María Suspiros Vargas, encantada. Mucho gusto, Boris Silich. Ay, ¿y usted es extranjero? No, mi apellido es Vázquez, lo que pasa es que mi familia era comunista. Y bueno, en aquella época, cuando estaba de moda ser comunista, le pusieron a todos nombres rusos. Mira, tú sabes que ella está estudiando comunicación social y la verdad que está bien interesada y le fascina el mundo la farándula, ¿no? Sí, Juánez. La farándula en general, pero sobre todo Juánez. Bueno, eso, la farándula convención Juánez, ¿entiendes? A ver si hay alguna posibilidad, chico, de lo que he venido yo conversando por aquí en la redacción, de conseguirle una pasantía aquí en el periódico. Este, bueno, claro. Pero en este periódico los pasantes de farándula se inician con sucesos. Es decir, tú ahorita estarías dispuesta a salir con unos policías que van a hacer un allanamiento, que se van a caer a tiro con 20 malandros, qué sé yo, no hay problema, ¿no? No, para eso yo me regreso para el barrio. No, mira, mi amor, eso fue un mal chiste. Yo tengo una reunión aquí arriba y voy a hablarlo de tu pasantía. Ay, gracias. No creo que haya problema. Gracias, gracias, jefecito. Fue un placer conocerte, ¿eh? Igual para mí, encantada. Estamos hablando, jefe, estamos hablando. Mira, me vas a permitir que te haga un obsequio. ¿Qué? Un disco. Ah, yo creí que era para mí. Ay, gracias, de iguales. Ay, gracias, gracias, gracias. ¿De qué? Y es original, no es quemado. Gracioso el jefe. Desnalgadito él, pero gracioso. ¿Y entonces? ¿Qué pasó? ¿No te gusta el disco de Juana o qué? Ay, me encanta. Lo que pasa es que me recuerda a mi novio, a mi casi. Ah, ¿tu casi novio? No, gafo. Mi novio, casi, que se llama él y yo le digo casi. Ah. Bueno, era, era el novio mío, nos íbamos a casar y todo, pero ahora ya no sé. Bueno, tú sájame acá un momentito. ¿Qué? No, yo te guardo el disco. Tú no vas a escuchar esto porque después te me pones despechada. Vamos a escuchar a Celia Cruz. Yo tengo un diquito por ahí, fabuloso. ¿Tú crees que me dé trabajo? Sí, claro que sí. Pero tú conoces la canción esa que dice... Pero mira, le caí sin par. Esa letra, si tienes con par. Ay, 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 qué calambre tengo. Ajá, aguanta. Pero dame aquí, 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 es que me duele, aquí. No, es que tengo un calambre ahí en la pantorrilla. A ver, tranquila. La culpa es mía, la culpa es mía. Porque yo no le hago caso a mi amiga Patricia Mata, que todos los días me insiste para que salgamos a trotar en las mañanas y yo nada. Bueno, después te terminó la almazada, mamá. Ay, caramba, mi hijito, pero francamente qué mal geniado estás. Ah, bueno. Déjame decirte que aquí la única que tiene que estar molesta soy yo. Porque esta mañana tomé prestado tu carro para ir a misa. ¿Y qué es lo que me encuentro? La pistola de tu padre en la guantera de tu carro. ¿Y tú me quieres decir qué hace la pistola de tu padre en la guantera de tu carro y esa botella de licor? Ya que no adivinan a quién me encontré entrando a la casa. Pero, pero, ¿cómo te atreves? Venir a pegarle a mi hijo en mi propia cara. No, señora Aguila, yo vine a pegarle a su hijo en su propia cara. Y échese a un lado que mi problema no es con usted, es con él. Verónica, no te vamos a permitir otra locura. Ajá, porque ahora la loca soy yo, señor Arturo. ¿Por qué no le pregunta a su hijito quién está más loco, si él o yo? Yo no vine a caerle tiros a la casa, ni a pintarle todo el carro a Rodolfito. ¿Qué es lo que te pasa a ti, peazo de loca? Déjame decirte que todos los Luján son una pila de marcianos, una cuerda de marcianos. No, mi hijo no. Mi hijo es un niño de colegio privado, de vacaciones en Aspen. Pues en algún momento, entre el colegio privado y las vacaciones en Aspen, se les escapó un campo de tiro. Y bastante bien que aprendiste porque por poco me matan. Y óyeme bien, Rodolfo, si tú quieres guerra, guerra vas a tener. Yo no voy a caer tan bajo como tú, pero tampoco soy cobarde. Y vas a tener que responder por todo lo que me estás haciendo. Que pasen un buen día. Bueno, si es que pueden. No, Verónica. Tú no te vas a ir así de mi casa. Señor Arturo. Tú no te vas. Yo te voto. ¿Entiendes? Yo te voto. Mío. Ay, déjame ver qué te hizo esa marginal con dinero. Ay, Rodolfo, por favor, hijo. Pero escúchame, ¿es verdad lo que ella dice? Mamá. ¿Tú le caíste a tiros a esa casa? Mamá, ¿tú le vas a hacer caso a la pedazo de loca esa? Bueno, no, hijo mío, no. Pero es que los de la pistola de tu padre, la guantera de tu carro, me meten muy preocupada. Mamá, ¿tú sabes para qué era eso? No. Para matarme. ¿Sabes? Porque yo estoy viviendo una tragedia y yo prefiero estar muerto antes que seguir en esta calvada. Hijo mío, no digas eso, por favor. Hijo mío, no digas eso. Mira, mi hijita, tráeme hielo que se me acabó. Mire, ¿y usted va a seguir echándose palo? ¿No le parece que es como suficiente? Bueno, mi vida, pero ¿quién te preguntó a ti? Tú viniste para acá a fregar, a cocinar, a limpiar, a planchar. Hazme el favor y me traes hielo. Sí, pero es que ya se tomó más de media botella. Y todavía queda media, mi amor. ¡Tráeme hielo! Ay, se me cayó. ¿Aló? Patria, menos mal que eres tú, chica. Pero bueno, mujer, ¿y a ti qué te pasa? Aquí está pasando de todo. La muchachita esa, la Wendy, tiene tremenda borrachera. Y encima se está poniendo grosera conmigo. Y tú sabes que yo no le aguanto cuento a nadie. Mira, ¿qué será que hago? ¿Llamo al papá o qué hago? No, bueno, agarra a esa muchacha y meterla en la cama, Sagrario. No, vale, si la tipa anda en una de violencia conmigo. Lo que provoca es darle dos cachetadas. Patria, ¿tú qué los conoces más? ¿Por qué no te vienes para acá? ¿A veces la puedes controlar? ¿Qué? ¿Yo? Pero claro, si tú me metiste en este paquete, tú me tienes que ayudar. La tipa está hecho una fiera. No te asustes, vale. Ay, ¿me asustaste? Perdón, perdón. Mira, princesa, creo que te tengo aquí. Ay, qué lindo. Los peluches para tus hermanitos, ¿qué tal? ¿Hermanito? Sí. ¿Son mis hijos? No vale, tus hijos. Te lo juro, sí. No vale, porque tú eres una muchachita pero con unos hijos tan grandes. Gracias. ¿En serio son tus hijos? En serio son mis hijos. Ustedes bien saludables, ¿no? Ya lo creo. Ajá. Oye, entonces, mire, cómprame uno. Te voy a comprar dos. Papi, ya va. Ya va, reinita. Te compro dos. Ok. Uno, por el piropo. Ajá. Y el otro, porque tengo una sonrisa muy linda. Está bien, pues. Dale, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres tú? Toma la rana. ¿Quién quiere la rana? Yo quiero la conejita. Dale la rana. ¿Y tú la conejita? ¿Y tú la conejita? Mira. Sí. Son 15. ¿15? Sí. ¿Yo me vas a llevar? ¿No? Te regalamos. Ah, el puente es para ti. Sí. ¿Cacique? ¿Qué? Hola. Vine a hablar contigo, papi. Yo no puedo seguir con esta angustia. Yo me estoy secando, mira. Hasta la ropa me está quedando ancha. Fíjate que yo no quiero hablar más nada contigo. Se acabó, pana. ¿No te dijiste que se acabó? Bueno, pues eso dirás tú. Será para ti que se acabó, pero no. Mi amor, no se acabó, pana. Mi amor está empezandito. Así que aquí me voy a quedar. Hasta que a ti se te pase esa necedad. Y arreglemos lo que haya que arreglar, pues. Yo soy más fuerte que el odio, cacique. Ay, amiga, yo ahora me siento hasta culpable por haberte dado esa noticia, chica. Pero en el fondo era importante para que supieras a qué tenerte. No, Anely, no te vayas a sentir mal tú también. Conmigo basta. Bueno, últimamente el que se tiene que sentir culpable es el muérgano ese. Que primero te enamore y luego te friega la vida. No seas injusta, Anely. Porque él me enamoró. Bueno, nos enamoramos. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo es eso que dice Anely del tipo que te enamoró y después te quedó la vida? Ay, olegario. No, no, hay olegario nada. No acepto evasivas. Quiero el nombre, quiero el cuertículo, quiero todo. ¿Quién es ese tipo? Entonces, por lo hacer, estoy esperando. ¿Quién es el tipo que te tiene así? ¿Qué te hizo? Olegario, ya va, deja el fastidio, chamo, que a mí me fastidia mucho que me estén interrogando, ya. Y a mí no me gusta que me oculten las cosas. Porque seguramente que ese tipo es el culpable del mareito que te dio, ¿o no? Mire, señor olegario, usted me perdona que me intrometa, pero es que ella todavía se siente mal, por favor. Mire, bueno, tío, a ti quien te preguntó, me haces el favor, te vas a Parque Central y a cuanto, recoger la tatuva, lo maquillas y después te vienes, ¿o no? Anda, vamos, vamos, vamos. ¿Qué hizo? Gracias, chamo. Bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué la tratas así? Bueno, chica, esa niña no importa, tranquila. ¿Quién es el tipo? Porque hay un tipo, ¿no? Sí, sí. Había un tipo. Había un tipo y... Y bueno, vale, sí, fue una relación importante, fue una relación intensa, pero... Pero ya se acabó, chamo, ya se acabó. ¿Seguro? Sí, tan seguro que necesito olvidarme ya de esa persona. Más, olegario, haz algo tú. Ayúdame a olvidarme de ese hombre. ¿Yo? Sí, tú. No sé, vamos a bailar, invítame a bailar. Como el otro día, ¿te acuerdas? No sé, olegario, llámame las palabras, otras palabras, quiero otras palabras, ponte creativo, ponte... Haz algo, chamo, es tu mejor esfuerzo, pero rápido. Rápido, rápido, porque yo me estoy quemando, te lo juro. No, suspiro, por favor, no me hagas más show, vale, vete, ¿sí? Ay, no te oigo casi, ¿para cuándo es que es la boda? ¿Pero qué es boda, vale? Qué bueno, en el coche cuarto tú y yo no nos vamos a casar, pana, ¿tú me entiendes? Tú y yo terminamos, vale. Ay, no te oigo. Mira, doñita, cuida el carrito, oye, que hoy que está este año es que los precios van a aumentar. Mira, cosa bella, porque no nos vamos para la playa para que estés más cómoda. ¿Qué pasa a ti, gafo? Una vez que ella está acompañada, que ella no está sola. Mira, lo que te es buenísima. ¿Vean? 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 Mira, mira, pero el pana este no quiere casarse conmigo, ¿qué tal? A mí no me estés manipulando, pana, porque si la vas a perder conmigo. Vete, ya de aquí, vale. Te oigo, casi. Pero sí, está bien. Si quieres tú escoges la iglesia, que el brindis lo hacemos en mi casa. Bueno, casi que si va a dejar la jeva me avisa. ¿Por qué? Mira, mi amor. Si quieres un noviecito como yo, mira, para lo que salga. ¿Qué pasa a ti, gafo? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa a ti? Pira de aquí, pira de aquí, gafo. ¡Pira de aquí! ¡Pira de aquí! No, es verdad, papi, decide. Soy la novia tuya, no soy la novia tuya. Me está confundiendo el muchacho. Y la que está confundiendo todo ahora es tú, mara. ¿Qué entiendes? Ah, sí. Me estás agarrando. Me tienes loco, pana, me tienes loco. Tú y yo terminamos, vale, no va a haber boda. Vete de aquí y déjame en paz. Ay, no te escucho, papi. Pero tú decides. Termina de echar viajes, que yo te espero para que cuadremos bien lo de la boda. Me estás agoteando la chamba, vale. Mira cómo tienes la autopista aquí. Vete, mara, suspiro, vale. Decidas, aquí yo te espero, papi. Mira, panita, pon un tiquito ahí de Juana. ¿Me entiendes, Juana? Póntelo, pues, que todo para largo. ¿Cafecito, mi doña? Sí, vámonos. Bastado, vale. Yo comparto con el pueblo, tú no. Juana, Juana. Adiós, le pido. No, no, es un regalo, papi. No te estoy cobrando nada. Tú eres ridícula, me respiro. Madre, no es mal que llegase, mamá. Chama, pero yo te escándalo. No, es que la tipa tiene una pega musical. Pero bueno, chica, ¿y a ti qué te pasa? ¿Con qué derecho me le vienes a bajar la música? Tú eres loca. Mira que a mí me gustó irla así, que se me meta por los huesos. ¡Hónchale! Vente, loquito. Vamos a bailar, vente. No, no, déjalo. Wendy, Wendy, mi hijita, que vas a estar bailando tú como un chavo. Tú estás loca, vale. Déjalo tranquilo. Eh, papá, ya sé qué se está aquí. Bueno, de veces que yo llego aquí, cada vez que te estás cayendo a palo. Mira, te vas a buscar tremendo problema con tu papá. Me meto. ¿En qué? ¿Cuál es el problema? Dame acá. Mira, ¿cuál es la cosa? Ya, se te acabó la fiesta, Wendy. Dame acá. Pero bueno, chica, ¿con qué derecho vienes tú? Métete a mi casa, prohibime nada. Esta es mi casa. Es más, alárgate de aquí. Váyase, por favor. Bueno, pero tú mañana, cuando se te pase la pega, tú me lo vas a agradecer. Dame el favor, Salgario. Toma, toma, bota eso. Pero dame acá, chica. Dame acá esa botella, que bien cara que me costó. Bueno, Wendy, quédate tranquila. Dame acá, chica, ya. Pero qué broma, como está un palazo por la cabeza para que no seamos lechera. Me parale una sopa, chica, algo. No, hombre. Ya, Wendy, pero déjala. Pero qué impertinencia. Me acabé de botellos, dame los otros. ¿Impertinencia? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ay, a mí el Juane me mata, chavo. Sobre todo la canción esa que dice, Y es por ti. Claro, que él canta mejor que yo. Yo no canto bien. Eso sí no te tengo, chavo. No puedo creer. Por eso los premios que se ha llevado el tipo. No, de verdad. Mami, pana, te lo suplico, vete. Estás perdiendo tu tiempo aquí. Maridito y yo nos merecemos este espectáculo, de verdad. Vete, bebé. Ay, ¿ustedes no oyen como el arrullo del morichal? Se parece a la voz del novio mío, pero no es. Porque él me estaría dando la fecha de nuestro matrimonio. ¿Para cuándo es que...? ¡Pero ya! Pana, compórtete como una adulta, ¿vale? Me vas a volver loco. No, ahora sí se me llenó la cisterna de tierra. Permiso, panito. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, madre suspiro? Bájate de ahí. ¡Mira! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¿Viste lo grande que soy? ¡Grandísima soy! ¿Y sabes por qué? Soy la mujer más alta del mundo. Porque te amo. Porque tú eres el único sueño de amor que yo he tenido en la vida. Y te me estás yendo, pana. Te me estás escapando. Y yo no puedo dejar que eso pase. Si tú quieres pensar que yo estoy loca, está bien, pues. Piensa lo que te dé la gana, que a mí no me importa. ¿Qué son los nombres? Las rosas siguen oliendo así. Así no se llamen rosas. Y yo te sigo amando aunque tú no me quieras, cacique. Por eso yo... Yo creo que merezco que... Que nos perdonemos lo que pasó. O lo que nos hicimos. Y si tú no quieres, si... Si ni siquiera un rinconcito de tu corazón... Te dice que yo soy la mujer con la que tú tienes que pasar el resto de tu vida. ¡Dímelo, pues! ¡Dímelo, que yo me voy! ¿Cuál es tu respuesta, cacique? Que soy lo más bello que me he dicho en la vida. ¿Y sirve para algo? Para darme cuenta que estás loca. Porque no tengo más remedio que quererte así... ...con lo loca que estás. ¿Entonces? Ven acá, ¿vale? Ponte aquí al menos, ¿sí? No me cambies más la seña, mamá. Por favor, señor. Que me vas a matar. Yo no quiero que tú vengas mañana... ...pa' decirme que cambiaste de opinión... ...que no estás preparada. Si tú hoy te comprometes conmigo... ...aquí delante tú estás en ti. ¡Ay! A que déjase mi esposa... ...pa' cumplirlo, me lo suspiro, ¿sí? Mami... ...si tú quieres ser gritona... ...grita. Si quieres ser callada, entonces... ...quédate callada. Pero sé cómo quieres ser... ...de una buena vez, mi mamá. ¿Sí? Que yo voy a quererte... ...como tú seas. Gracias, casi. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Es más, mira, sí. ¿Te quieres casar conmigo? Una promesa de amor... ¡Claro que sí, casi! ...y si te vuelves llevarás... ...dentro de tu corazón... ...y me voy a bajar... ...el de lágrimas que brotan por amor... ...el que siempre estarás... ...en mis días en mi casa... ¡Maria Zumbiro, achacón! ...entre libros que escribo... ...y me voy a bajar... ...y me voy a bajar... ...y loco. Así que tú llévaselas al gigante verde... ...y vamos a ver qué le parecen. Son fragancias frescas... ...suaves... ...tú sabes, modernas, actuales. Espérate un momentico, ya va. Espérate, esta me encanta. Tienes que esperarte un poquito a que ella se evapore un poco, ¿ok? Esta es la una y ¿cuál otra? Esta me encanta también Toma Toma Y ¿Qué tal? Lara ¿Ajá? Lara ¿Sí? Lara, eres una maravilla Mira No No, 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 no Mira, te lo juro que Me casaría contigo si no fueras la esposa de mi mejor amiga Ay, no, 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 no No, 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 no Que te conozco No me vengas por ese lado, mi hijito Porque sé por dónde vienes Y no quiero hablar en este momento de Vicente Hazme el favor Y háblame de cosas bonitas ¿Cosas bonitas? Sí A ver, cosas bonitas ¿Cómo qué podría ser bonito? Hablamos de mi hijo Ay, mi amor Tú sí estás contento Con esa noticia de tu hijo Claro, pero ¿Quién no se va a poner contento Con saber que va a tener un hijo? ¿Quién no? ¿Y Paula C? Paula C No, Paula C No más No, ya no hay nada más que hacer ahí Mira, Paula C Son dos cosas muy diferentes Muy distintas Por un lado Un hijo no me va a ayudar A que me olvide de Paula C ¿Verdad? Pero por el otro Sí me va a ayudar a A salir de esta tristeza Que me tenía agobiado Que me tenía atormentado A comenzar A comenzar de nuevo Mi bello Si hasta recuperaste la sonrisa ¡Qué maravilla! Que eso es lo más bello que tú tienes Por supuesto Y se te había borrado por completo Y esa mujer te había destrozado la sonrisa Mira, pero espérate un momentico Y tú me vas a perdonar Que me ponga maliciosa Diego Luján Pero esa barriga de Vicky chico No será buscada a propósito Digo, no será así como para amarrarte No No, 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 no Todo lo contrario Porque vieras que yo tuve que sacar A Vicky de una clínica horrible Donde pensaba interrumpir el embarazo ¿Qué? Que si va a ser un aborto, Vicky No puede ser Sí, así que yo no creo que exista la posibilidad De que haya manipulación Porque de ser así Ya sería muy enferma de su parte, ¿no? Bueno ¿Y ahora? Pues ahora que Comenzar una nueva vida Comenzar una nueva vida Porque eso ya es como una resurrección Es como volver a nacer No, no, no Es lo máximo Te lo aseguro que es como comenzar una nueva vida ¡Ay, qué bueno! Está buenísimo eso ¿Cuál es lo que tiene? No está más Estos dos que me diste Este está bueno Estos dos Chico, este video no tendrá un botón Una canción en español Un chichiper alto Una cosa de esas Bueno, vamos a seguir bailando Pero no importa Vamos a seguir bailando Esta noche Voy a celebrar con cositas ricas ¡Ya va! Ya va, ya va, ya va Puedes ir a prisa Ya va, ya va Adelante Permiso Pasa, pasa, pasa ¿Está solo? Claro Seguro, pues yo Lo oía como hablando con alguien Ese eres tú Que está escuchando siempre lo que no es Sí, ¿no? Ará Se le ve alegre Tiene cara de feliz Eso es bueno, presidente ¿Sabes? Eso es bueno Porque no hay nada peor Que un presidente amargado ¿Oyó? Bueno, dígame pues ¿Para qué soy bueno? No, no No me diga nada Seguro que quiere que yo lo ayude otra vez ¿Ah? No se preocupe, jefe Miren que aquí está el gran diómedes Crespo Que es como la Cruz Roja Venezolana No cobra una locha Y todavía se permite seguir ayudando a la gente No, chico Fíjate tú, fíjate tú No te llamo para eso Te llamo, ¿vale? Para agradecerte, Dios me dé Chicos, porque si no es por ti Yo no tendría mi gaitica Y eso no lo tiene todo el mundo Ajá Si no es por ti Yo no me voy el lujo de caerme de golpe con la gente de Huaco Que eso tampoco pasa todos los días Ajá, gracias, jefe Muchas gracias, muchas gracias Déme decirle que le tengo pendientico por ahí Traerle a Venezuela a Oscar de la Hoya Para que se meta unas manos con usted Esa sí sería una tronco de pelea, ¿sabes? No, tampoco es para tanto, ¿viste? Mira, vamos a cerrar este negocio de una vez Ajá Gracias por tu servicio Muchas gracias, jefe, concha Muchas, pero muchas gracias, ¿verdad que sí? ¿Sabes? Dígame una cosa Estos son seis cero Seis cero Y este es un cinco Cinco millones para ti Deje la broma Deje la broma, jefe Por Dios Esos no son huevos, yo Dame cinco millones Cinco millones Deje la broma, debolele a mí A mí cinco Cinco Cinco, son cinco Cinco Son cinco millones Epa, epa Dios me dé, Dios me dé Epa Epa, chico Dios me dé, Dios me dé No, 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 viejo No, no, vale, no Tampoco para que te burles el pobre hombre, chico Ya Ya Dios me dé Dios me dé Wendy, es que ya yo no lo puedo creer Ya no tienes una excusa de una fiesta Ahora te emborrachas aquí en la casa Y en el día Ay, ya, chico Déjame Me dejá la voz Ok Y te voy a llevar Te voy a llevar Ok Trata Porque seguro me metiste a la mujercita esa Para que me tenga vigilada aquí Para que sepa todo lo que yo estoy haciendo Y sabes qué No la quiero aquí La única mujer que tiene que estar aquí en esta casa es mi mamá Y tú también te me vas, payasa Te me largas Sí, tú tienes razón, Wendy Yo Yo no tendría que estar aquí Yo vine solamente para evitarte un momento como este Pero bueno, ya pasó y bien bueno que pase Exacto Está bueno que pase Eso es lo que yo quería oír ¿Verdad? Para saber que no estoy equivocado Está bien Eso es ¿Buenas? Por favor, información Mira, por favor El teléfono de Alcohólicos Anónimos Sí, dígame Sí Sí Ok, muchísimas gracias Aquí está Aquí está Te llevo, ¿sabes? Amarrada Como sea te llevo Tú hoy, esta noche Te vas Alcohólicos Anónimos Por las buenas O por las malas ¿Ok? Señora Concordia Lo primero que vamos a hacer Es hacerle un chequeo médico Para evaluar su estado físico Su capacidad cardiopulmonar Su nivel de grasa corporal Y buscarle un peso adecuado Y bueno Después le vamos a hacer Un programa personalizado Ya me cansé Ya comienzo, me cansé Yo veo la paratera Y todo lo que tú me estás diciendo Ya está No, pero ¿cómo voy a decir eso? Aquí va a pasar Bastante tiempo Las pesas son buenas Para recuperar la figura Pero también le sirve Para prevenir la osteoporosis Ajá O sea que yo vengo para acá Te voy a pagar un rialero Y encima de eso Me va a decir Viera No ¿Cómo va a decir eso? No, no O sea Si usted viene para acá Es porque se está Haciendo responsable De su salud Y bueno Si está aquí es por algo Ay sí Eso se nos buenísima Eso nos Elegantísimo Te quedó Pero igual me diste bien No, no digas eso Arriba tenemos La sala de aeróbicos Puedes hacer los ejercicios Puedes hacer los ejercicios Tradicionales O taebo Que es muy divertido También De todos modos Le recomiendo que venga A varias clases Y ahí bueno Escoge la que más le guste Ajá Pero vamos a ponernos concreto Suponte tú que yo taebo Todos los días religiosamente Ok Dos horitas diarias ¿Cuánto tiempo me hace falta A mí para ponerme Así como la muchacha La foto de ceratón Ah Está bien Está bien Bueno, bueno Fíjate Con dieta Una dieta adecuada Y ejercicio En dos meses Ya debería Estar cambiando tu vestuario ¿Sabes? Ay Porque nada de lo que te pongas Te va a quedar Te va a quedar todo grande Ufa Ay mi amor Pásenlo a alguien Mígame Bueno yo puedo seguir viendo ¿No? Sí, claro Como no La paratera y la cosa Claro Esto se ve como complicado Bueno Gracias hermano Ok Mígame esto Sí señor Todo es pesado Un niño Oye Concordia ¿Qué? ¿Y tú de verdad piensas Meterte dos horas diarias Aquí en este gimnasio? Porque yo no te veo A ti en eso ¿Cómo no me vas a ver? No No acabas de escuchar Que yo soy una mujer Que se responsabiliza Por su salud Eso sí Sí Perdón No pero además También por el corazón Porque creo que te hice caso Y todo ¿Sabes? Ajá ¿Qué pasó? Por ahí como que hay una cosita Así como Como que me enamoré ¿En serio? Bueno Tanto como en serio No sé Todavía no sé Pero el asunto Que yo me vi en el espejo Porque dije Bueno ya me vi en el espejo No me chequeé Y dije Ay no No me gustó No me gustó Lo que yo veo en el espejo ¿Tú sabes que veo en el espejo? A la mamá de Olegario Perú Eso es lo que veo la mamá Una señora mamá Más nada No me gustó No me gustó No mira 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 Cucoria Yo no sé Pero Si ese señor Que tú dices Del que tú hablas Necesita Que tú adelgaces Para quererte Mira a mí no me gusta eso ¿Qué? Chacón Deja la cosa Si no es él Y él ni siquiera sabe Ni está enterado ¿Ah no? Soy yo Soy yo Soy yo Que me quiero ver mejor Me quiero ver más bonita No es que tengo mucho tiempo Que no me dedico a mí Puro el hijo El hijo El hijo Puro Ay la mamá La mamá de Olegario No chico Yo quiero dedicarme un poquito a mí No te creas Aunque aquí en Torre No no solo vayas a ese a nadie El plancito ese Pasar dos horas aquí matándome Comiendo puro brócoli Y espinaca Eso me parece pasturísimo Pues te voy a dar un consejito ¿Sabes? Mira Cuidado como De tanto Tratar de cambiar Dejas de parecerte A ti misma Concordia Ay tan bello Tan bello ¿Verdad? No hombre No te preocupes Yo sé lo que tú me quieres decir Pero no te preocupes Y yo voy a seguir siendo yo Eso sí Con ocho kilos menos Eso ¿Tú te imaginas yo Botando la ropa Y poniéndome glicas? Sí señora Es que yo te veo Y no te reconozco Gastón ¿Ah? Estás enredado con dos mujeres Con dos Tú no eres así Chico Por favor Tú siempre vas a ser una persona Tan transparente ¿Pero qué te pasa a ti? Tú estás loca ¿Cómo dices eso? Yo no estoy enredado Con ninguna dos mujeres ¿Vale? Ah no Entonces explícame Tienes a una viviendo en tu casa Y la otra aparece cada dos días Que se come una jacka Un sanduchito Una empanadita Gordo que te vas a poner ¿Oíste? Mira Además uno tiene derecho A tener amistades ¿No? Esas mujeres aparecerían en mi vida Por casualidad Las dos a la vez Pero para aparecer un por casualidad Sí Y cuéntame Cuéntame qué pasa Cuando te consigas A la tipa esa Que tienes viviendo en tu casa A las tres de la mañana Tomando agua en la nevera Me vas a decir que Mira Nadita sientes No pasa absolutamente nada Porque existe Una sola cosa Ella trabaja de noche ¿De noche? Sí Ella es enfermera Ah Bueno Entonces a las tres de la tarde Tampoco Tampoco Ok Déjame decirte una cosa Aunque es a prodigio Este va a explicar Algo que Que despierta en mí Un sentimiento animal Ah Bueno Puedes decir como con Eres el peor Gastón Por favor Mira y la otra Ya me da miedo Preguntarte Que sientes por la otra Cuando la ves No, no Esa Esa sí de verdad Me encanta ¿Sabes que? Ella es muy especial Porque tú pasas El tiempo con este Va volando Facilito Habla Es muy dulce Tiene una risa Muy especial Eso sí Sin ningún tipo De poses Entonces agarra Y metela en la licuadora Y llenas a la mujer De tu vida Pero como no se puede Te quedas con las dos Y punto No ha pasado nada Ay Ay por Dios Mi lágrima Te estás poniendo vieja Yo no tengo nada Que ver con eso Yo no le he ofrecido Absolutamente nada A nadie Además Yo tengo que esperar Que pase un tiempito Para ver que es lo que Me dicta mi corazón Gastón Gastón Aquí alguien va a salir herido No te puedo decir más nada Ojalá no seas tú Gastón Ojalá Está bien papi Dame un beso Grandote Y ricote Para que a mí Se me olvide Todo lo que pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Pauli Quiero una cervecita Y tengo cerveza En la nevera Tú sí eres bravo Chico ¿Eh? A ti se te olvidó Todo lo que tú me dijiste ayer O sea tú vienes Te reconcilias con María Suspiro Y chan chan En esta casa no ha pasado nada Bueno Pauli Disculpame Panes que hay Es que es que O sea se te olvidó De la borrachera que tenías ¿Verdad? No pero qué bonito Vale Te peleas con tu novia Y tu familia paga Los platos rotos ¿Verdad? Te reconcilias con ella Y besitos Y todo el mundo Tiene que estar felices Contigo ¿Verdad? No estás en el colmo Chico Bueno Pauli Ok pana Perdóname Tú sabes que borracho No es gente Vale Y bueno Uno siempre termina pagando Los platos rotos Bueno con la gente Que uno quiere Precisamente por eso Porque uno la quiere Y yo te quiero ¿Entiendes? Si yo no tenía el hecho Maltrataste así De verdad Perdóname Pero igual me dolió Cacique Me dolió Porque sabes que pasa Chamo Que yo tengo demasiado encima Para que tú vengas A atormentarme la vida Y me dolió chico Porque yo no aguanto más Cacique Estoy al borde ¿Entiendes? Ya estoy hasta aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor ¿Qué tienes tú? Con permiso Señora Tiffany Me mandó a llamar Y aquí estoy Usted dirá Para que soy bueno Siéntete Lisandro Muchas gracias Con permiso Tú y yo Hemos hablado poco ¿Verdad? Sí Muy, 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 muy Poco Y yo diría Que hasta Yo a usted No le caigo bien No te voy a fingir No me caes No me caes bien No me caes mal Simplemente no me caes Como diría mi mamá Te mastico Pero no te trago Pero bueno Yo no te hice Venir aquí a mi oficina Para decirte Si te tengo O no te tengo simpatía Te hice venir aquí Porque quiero hablar De negocios Usted ve Eso se lo admiro Y usted Entonces Al grano vamos Usted me dirá Para qué me necesita Yo sé Yo sé que tú eres El hombre de confianza De olegario Pero también sé Que tu sueldo No se corresponde A tu nivel de confianza ¿Te das cuenta? Yo también tengo acceso A la información Pero como una mano Usted necesita saber Necesito saber Necesito saber Con quién Está empatado Olegario Pérez O con quién Piensa empatarse Caramba ¿Y cómo para qué Necesita saber eso? Eso no es tu problema Bueno, mira Aunque pensándolo bien Si vamos a hacer negocios Vamos a hacerlo Correctamente Para desaparecerla Para que no quede Ni un pedacito de ella Donde olegario pueda caerse Bueno, Lisandro Terminé de decirme Quién es la mujer Que está con olegario Pérez ¿Ah? No, 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 no Tiffany, no Esa información Vale millones Y esos millones Están repartidos En los bolsillos De toda esta empresa Caramba, señora Tiffany Lamentablemente Pues Debo decirle que Yo no poseo Esa información No te me hagas El difícil, Lisandro Que yo sé Que tú sabes ¿Quién es? Porque de que hay alguien Hay alguien Mi trabajo se limita A trabajar dentro De la empresa Mi contacto Con el presidente Fuera de la empresa No existe Pero Si usted quiere Bueno Yo podría Averiguar Para usted Todo lo que usted quiera Óyeme bien, Lisandro Yo necesito saber ¿Con quién está empatado Oligario Pérez? ¿Con quién piensa empatarse Oligario Pérez? ¿Con quién sueña empatarse Oligario Pérez? Todo lo que huele a mujer Alrededor de Oligario Pérez Lo quiero aquí En esta mesa ¿Entendiste? ¿Está claro? Clarísimo Señora Tiffany Clarísima Yo voy a traerle Ese nombre Para que usted Haga con él Lo que más desee Pero antes Voy a sacarle Unos buenos reales A Diego A Vicky Y a Oligario A la propia Paula C Y hasta a ti Tiffany Yo me dé Yo me dé ¿Está mejor ya? Ok Mirá Toma de este huesquicito Que esto es lo mejor Que hay para levantar un muerto Agarre Gracias, Befecito Gracias Y mire Disculpe La escenita Lo que pasa es que yo Nunca había visto Tanto real junto Usted me entiende ¿No? Claro que yo siento Que para terminar De sentirme mejor Necesito algo así Como más consistente No sé Unas lonjitas A Monserrano Claro que una parrillita Tampoco deja mal a nadie ¿No? Ajá Aprovechate Aprovechate Que estoy feliz Alegría Dame un favor Mi amor Encárgate una parrillita Mixta ahí No, no No Mejor una maritierra Hayaquita de chicharrón Doble Hayaquita de chicharrón Unas cinco Hayaquita de chicharrón También Ok Gracias Complacido Sí, pero aquí hay algo Que yo no entiendo Jefe, de verdad Usted me va a disculpar La franqueza No, porque es que Usted normalmente No es así Aquí hay algo Jefe, usted Mire, usted no escupe Para que la tierra No chupe ¿Cómo es eso? Ay, no me diga Cuénteme cómo va El asunto amoroso Compañero Mejor imposible Ajá Resulta que tengo Montada la cosita rica En la olla Y esta noche Segurito que congona Ajá Ella tenía un tipo por ahí Que yo no sabía Quién era Pero para mí Que eso murió de menga O el tipo la dejó O ella se dio cuenta Que quien le conviene Es este muñecote Que está aquí Caraba O sea que esta noche Si pasa por goy He cobrado doscientos ¿No? Lo felicito Lo felicito Brindo por eso Brindo por eso Pero mire Una cosa Jefecito Una cosa Usted esta noche Mire Tiene que Hilar finito Yo Bien finito Fíjate tú Yo estoy pensando Llevala a bailar Esta noche Llevala a bailar No sé No sé No me parece No me parece Porque es que Entonces vas Y se mete una discoteca Entonces No se puede Ahí no se puede hablar De verdad que no se puede Jefe Yo pienso más bien Que usted debería Llevarla por otro lado O bueno Si la puede llevar a bailar Pero algo que sea así Como más íntimo ¿Me entiende? O sea Que tenga una barrita agradable ¿Verdad? Donde se puedan echar unos palos Puedan conversar Donde haya más privacitud ¿Me entiende? ¿No? Y por otro lado Mire Mucha champaña Champaña Y de la buena De la cara Y usted como el que no quiere la cosa ¿Verdad? Le dice al mencionero Eh, disculpame hermano Como cuánto fue que me dijiste Que cuesta la botellita de champaña Esa bien cara Y usted sabe No, para que yo se impresione Con todo lo que usted está diciendo Ah, ¿qué le parece? ¿No es una buena idea? Ay, Dios mío Pero dígame exactamente ¿Qué es lo que le provoca? Ay, no sé Carmen Algo dulce ¿Será un helado? Ah, ¿sí? Ay, no, no, no Un helado engorda mucho No Pero bueno Si lo que le provoca es un helado Dele al cuerpo lo que le pida Porque si no esos muchachos Le van a salir con la boca abierta Sí, ¿verdad? Claro Ay, no, no El helado Me voy a poner como una vaca Carmen Ay, usted como que se me va a tener Que acostumbrar Porque ya no es una boca Sino dos bocas Además Usted se imagina así Caminando con la barrigota Y la carota La carota así Toda redondita Y si se hincha No, si se hincha Yo le tengo que bajar La sal a la comida Ay, no Porque por más que sea usted No es una muchachita Que digamos, ¿no? Porque yo Pero bueno, Carmen Y las estrías Cuando deciden salir Salen Eso que se tiene que echar Mucha crema Para mí que es embuste Porque ya salen y salen Además, mire Vamos a hacer una cosa Usted agarra y se come El heladito De lo más tranquilita Y listo No pasa nada ¿Cuál es el problema? No, Carmen No, chica No me voy a comer nada de eso Ya bastante tengo Con cargar Con este asunto del hijo Como para también Ponerme como una vaca Chica Yo no voy a comer Ni pan, ni helado, ni nada Mi vida va a seguir Exactamente igual Hasta que Hasta que me deshaga De este asunto Es que yo no quiero esto No, no quiero ¿Qué estás diciendo tú? ¿Tú no quieres a ese hijo?